Aleluya, cuantos quieren alabar su nombre, cuantos le exaltan, Él es exerso sobre su nombre, aleluya, Señor, y alabamos, Señor, entre las naciones Proclamamos en la tierra, tu gloria, te alabamos, Señor, entre las naciones Proclamamos en la tierra, tu gloria, porque grande hasta los cielos es su misericordia Y por siempre permanece su fidelidad Porque grande hasta los cielos es su misericordia Y por siempre permanece su fidelidad Excelso eres, excelso, oh Señor Sobre la tierra tu gloria está Excelso eres, excelso, oh Señor Sobre la tierra tu gloria está Aleluya, Señor, así dice el salmo 57 Te alabamos, Señor, entre las naciones Proclamamos en la tierra, tu gloria Te alabamos, Señor, entre las naciones Proclamamos en la tierra, tu gloria, porque grande hasta los cielos es tu misericordia Y por siempre permanece su fidelidad Porque grande hasta los cielos es su misericordia Y por siempre permanece su fidelidad Excelso, excelso eres, excelso, oh Señor Sobre la tierra tu gloria está Excelso eres, excelso, oh Señor Sobre la tierra tu gloria está Excelso eres, excelso, oh Señor Sobre la tierra tu gloria está Sobre la tierra tu gloria está Sobre la tierra tu gloria está Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, te adoramos, Rey Tú eres excelso, Señor Tú eres altísimo, Dios Aleluya, oh bendito eres, Rey Entra en la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entra en la presencia del Señor con gratitud Salne en la presencia del Señor con gratitud Aleluya, la gloria está Mi honra, mi alabanza al Señor, oh Cristo, no te silua. Mi honra, mi alabanza al Señor, oh Cristo, no te silua. Mi honra, mi alabanza al Señor, oh Cristo, no te silua. Mi honra, mi alabanza al Señor, oh Cristo, no te silua. Mi honra, mi alabanza al Señor, oh Cristo, no te silua. Mi honra, mi alabanza al Señor, oh Cristo, no te silua. Gran Señor, oh Cristo, no te silua. Siempre vives y siempre reinará, Dios te exaltamos. Te exaltamos, Jesucristo el Señor, tu creación canta de ti. Dios te exaltamos, te exaltamos, Cristo, gran rey. Fuerte, fuerte, fuerte Dios, consolador. Gran rey. Gran rey. Gran rey. Ven, 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 ven. Siempre vives y siempre, siempre, siempre vives. Y siempre reinará, Dios te exaltamos. Te exaltamos, Jesucristo el Señor, tu creación canta de ti. Dios te exaltamos, Dios te exaltamos, Dios te exaltamos, Cristo, gran rey. 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 Te exaltamos, Jesús, te exaltamos, gran rey. Solo tú, solo tú eres tío. Solo tú eres tío, Señor. Aleluya. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Aleluya. Bendito sea. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea el Señor, your reign. Bendito sea el Señor, tus versos no. Bendito sea el Señor, gloria de Dios. Bendito sea el Señor, tu recorte a Cristo, oh, yo En la alabanza de tu pueblo que declara tu poder, bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue quien es y quien vendrá, bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue quien es y quien vendrá, bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará. Amén.